Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Buenos días hermanos, bienvenidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes, con tu Espíritu. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentemosle a Dios nuestras intenciones en un momento de silencio. Gracias. Harajal decir, Señor ten piedad. Nadie de Dios. Ponemos nuestras intenciones en las manos de Dios y ofrecemos esta Eucaristía por nuestros hermanos Luis Miguel Gómez Romo y Carolina Díaz López Ortega, ellos celebran 50 años de matrimonio, Dios les bendiga a Luis Miguel y Carolina. También oramos por Kika y Gonzalo Ramírez, ellos cumplen 19 años de matrimonio, oramos también por ellos y Raúl y Patricia que celebran 36 años de matrimonio y que están aquí con nosotros esta mañana, Dios les bendiga, felicidades. Oramos también pidiendo bendiciones para José Andrés Mejía Flores en su cumpleaños, pedimos bendiciones para José Andrés. Oramos pidiendo la salud del alma y del cuerpo para Julio Ceja, Patti Chávez, Irania Macías y Josefina Núñez. Y pedimos el cielo para nuestros difuntos, Manuel Martínez Gutiérrez, Juan Alberto Covarrubias Grijalva, Paul Enrique Ritchi, Rigoberto Ochoa Figueroa en su primer año y tres meses y Jesús Marín Osuna Cárdenas que ya celebra su cumpleaños en la presencia de Dios. Hoy oramos de manera especial por el progreso de los pueblos en este 12 de octubre donde celebramos el Día de la Raza. Oremos. Señor Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y de ellos quisiste congregar una sola familia para ti. Llena los corazones de todos con el fuego de tu amor y enciende en ellos el deseo de un justo progreso de sus hermanos para que por medio de los bienes que en abundancia das para todos se realice cada uno como persona humana y suprimida toda división se afiancen en el mundo la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la Palabra de Dios. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos. Pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros, por medio de la fe, de principio a fin. Como dice la Escritura, el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado, pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras. De modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien, se han obfuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres inmortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Pero por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tal inmortalidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoración a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Vamos a responder al Salmo 18. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. Pero el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Saludemos a nuestra madre pidiendo su intercesión. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos invito a responder. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Fíjate cómo abre San Pablo hoy la enseñanza. No me avergüenzo de predicar el Evangelio. Y si está diciendo Pablo que él no se avergüenza de predicar, de anunciar el Evangelio. Significa que hay personas que sí se avergüenzan. Que hay personas que les da vergüenza, así como se oye clarito, predicar el Evangelio. Llevar el Evangelio. Y cuando hablamos de predicar el Evangelio, no creamos que es solamente hablar de Jesucristo. Que eso es muy bueno y hay que hacerlo. Hay que hablarlo con los labios. Hay que hablarlo con la boca. Pero sobre todo, hay que vivirlo. Una predicación bien hecha no es la que el cura hace desde aquí. Una predicación bien hecha es la que vive allá afuera. Es el ejemplo, es el testimonio que da. Porque aquí uno puede tener palabras muy bonitas, pero afuera una vida muy fea, llena de pecado. Predicar no significa que yo voy de puerta en puerta anunciando a Jesucristo que es bueno hacerlo. Y si Dios lo pone en tu corazón, hazlo. Predicar el Evangelio sin avergonzarse de él, es que yo tengo siempre puesta la camiseta de Jesucristo. Que en cada obra que yo hago en mi trabajo, en mi escuela, donde yo estoy, ahí estoy predicando. Sin necesidad de mencionar a Jesús. Porque mi vida misma lo refleja. Y tú y yo hemos encontrado ese tipo de vidas. De personas que dicen, esta persona como que es diferente a los demás. Esta persona es muy honesta, esta persona es diferente. Esta persona como que, como que tiene una luz, como que tiene un brillo. Y uno no sabe a veces que es. Y ahí está predicando la persona. Y muchas veces ya cuando nos preguntan, ahí si podemos de palabra decir. Estoy en la lucha, estoy tratando de vivir mi fe. Soy católico, soy cristiano, soy creyente. Y aquí estoy predicándote, pero con mi vida. Habemos unos muy buenos para predicar. Desde un ambón, desde un altar. Pero muy malos para predicar afuera. Y yo le pido mucho a Dios ese regalo para mí. No tanto la facilidad de palabra para convencerte a ti. Eso no me interesa. Sino la vida, para que cuando tú veas mi vida, descubras algo de Dios en mí. Y creo que esa es la invitación que hoy nos hace Jesús a nosotros. No nos avergonzamos, avergonzamos de predicar. Si se puede con la palabra, con el testimonio. Sabes mucho de Biblia, de catequesis. Que bueno, hazlo. Pero sobre todo lo que Dios quiere es que prediquemos con la vida. Y prediquemos el evangelio. Porque hoy dice Pablo, predicar el evangelio suscita la fe. Y la fe salva. Que importante es eso. Por eso siempre cuando Jesús hablaba en las parábolas, hablaba de aquel que escucha la palabra. Tristemente hay gente que no quiere escuchar la palabra. Porque tienen miedo a escucharla. Me refiero a la palabra de Cristo. Porque si escuchan la palabra de Cristo, entonces va a suscitar la fe. Y hay una salvación, hay una conversión. Y hay gente que está muy a gusto con su pecado. Hay gente que está tan a gusto que no quiere que nadie le predique. ¿Por qué no? Mira, sabes que yo vivo bien a gusto. No te metas conmigo. Tú allá, tu fe. Tú crees en Jesús. Tú crees en Dios. Tú bien allá. Échale ganas. No te metas conmigo. Porque están muy a gusto. Están muy a gusto porque uno se acostumbra a todo. Inclusive a pecar. Uno se acostumbra a todo. Cuando se vive en un lugar donde huele mal. Recuerdo cuando uno va entrando a diferentes lugares de Tijuana. O va uno a Mexicali. Va a entrar a Mexicali. Y yo quiero mucho a Mexicali. No estoy hablando mal de la gente de Mexicali. Y yo vivía allá. Estudié la filosofía allá. Pero cuando vas entrando, ustedes cuando han ido para allá. ¿Cómo huele? Ni lo queremos recordar porque vamos a ir a desayunar ahorita. A menos yo voy a desayunar. Ahí llegó mi amigo que me va a invitar y que va a pagar. Espero que sí pagues. Entonces, uno piensa. Pero ¿cómo puede vivir la gente aquí? ¿Cómo puedes vivir oliendo todo el día esto? Pues la gente se acostumbra. Se acostumbra. Y cuando uno está viviendo un pecado, uno puede decir, ¿cómo es posible que yo esté viviendo este pecado? Ah, ves que la gente se acostumbra a todo. A todo. Y qué peligroso es acostumbrarse a vivir el mal olor del pecado. Y eso, con la predicación de Cristo y con la fe, viene la salvación y nos viene a arrancar del pecado. Pero hay gente que no quiere porque ya se acostumbró. Quedémonos con esas dos ideas. La primera de ellas es nunca avergonzarnos de predicar el Evangelio. Sobre todo una predicación con la vida, que eso es lo más importante y lo más retador para nosotros. Porque para mí dar una homilía, nunca se me ha hecho complicado. Yo he descubierto los dones que Dios me ha dado. El don de palabra, el don de compartir, eso yo ya lo descubrí desde que era niño. Eso a mí no se me complica. Lo que se me complica es dar ejemplo, es dar testimonio. Que estas palabras que digo estén respaldadas por mis obras, por mi testimonio. Y eso es lo que le estoy pidiendo día con día. Y creo que es lo que Dios también te pide a ti. No te avergüenzas de predicar, pero sobre todo con tu vida. Y aquellos corazones que lleguen a la predicación, va a suscitar en ellos la predicación del Evangelio, la fe. Y la fe va a traer salvación. Y los va a arrancar de aquellos sitios donde ellos ya se acostumbraron a vivir. Y sobre todo que son sitios de pecado. A mí mucha gente me predica. Yo para preparar la predicación de hoy, escuché mínimo tres sacerdotes predicar. Lo que decían de este Evangelio. Escucharlos, escucharlos. A mí otra gente me predica para aprender. No porque yo sea un predicador. Entonces a mí ya nadie puede predicarme. Hay gente que me predica. Y sobre todo hay gente que me predica con su vida. Que yo miro la vida de ellos y digo. ¿Cómo me falta a mí? ¿Cómo me falta a mí para realmente llegarle un poquito a Jesucristo? Un poquito tan siquiera. Esa es la enseñanza de la primera lectura que les comparto. Pero hay una enseñanza también muy fuerte del Evangelio. Pero muy importante. Si te vas a preocupar de limpiar algo en tu vida. Primero preocúpate que sea lo de dentro. Es bueno limpiarnos por fuera. Es bueno darnos un buen baño, perfumarnos, oler bien. Uno se siente a gusto. ¿Qué tantas veces andamos bien cansados y nos damos un baño y sentimos como que uno vuelve a la vida. Hasta hay un jabón que dice que sucede eso cuando te lo pones. Ya ven como es el comercio. Vuelve a la vida con ese jabón. Es cierto, se siente uno muy bien. Pero dice hoy Jesucristo. Ustedes se preocupan más por lo exterior. Le dice el fariseo que se extrañó de que no se hubiera lavado las manos. Ojo, no se trataba de cosas de higiene. No se trataba de que vamos a darle un jaboncito antibacterial a Jesús para que esté limpio. No, se trataba de la forma en como los fariseos miraban la vida. Usted viene de afuera. Usted ya anduvo con los paganos. Usted ya se manchó por el pecado de ellos. Usted ya hizo transacciones. Ya fue al mercado. Ya fue al sobre ruedas. Usted ya anduvo ahí entre esas cosas. Usted viene manchado. Porque usted ya convivió con los pecadores. Entonces ellos tenían esa ceremonia, ese rito de las abluciones, de la barra y todo. Pero para decir yo soy bueno. Yo no soy como aquellos paganos que andan allá. Yo sí soy bueno. Eso significaba. No eran cosas de higiene. No crean que eran como nosotros, ¿verdad? Y más ahora en estos tiempos de pandemia. No. Se trataba de hacer esa diferencia entre los malos y los buenos. Los paganos y los judíos. Los elegidos y aquellos que no son parte del pueblo que Dios eligió. Y Jesús le dice muy claramente. Eres muy bueno para fijarte en lo exterior. Pero en el interior está lleno de robos y de maldad. Trabaja primero lo interior. Lávate por dentro. Límpiate. Y ese es un gran reto para nosotros. Sobre todo nosotros que estamos en misa. Y que acostumbramos la misa diaria. Y que acostumbramos las cosas de Dios. Mucho cuidado ustedes y yo. Porque yo también caigo en eso. De creernos mejor que la gente que anda afuera. De creernos mejor que la gente que no viene a misa. Y de sentirnos con el derecho de juzgarlos. De criticarlos. Cuidado porque por ahí se mete el demonio. No. Usted está aquí por pura misericordia de Dios. Usted está aquí porque usted ya entendió que usted no funciona sin Dios. Usted está aquí porque recibe una gran bendición. Porque puede comulgar. Porque puede servir a Dios. Y ora. Hace oración por todos aquellos que no están aquí. Y que tú anhelas que un día estén aquí tus hijos. Tus nietos. Tu esposo. Tus amigos. Pero usted está aquí. Porque usted no funciona sin Dios. Porque usted lo necesita. No es porque sea mejor. No es porque sea mejor. Que tanta gente que a veces no viene a la iglesia. Hace más obras de caridad que nosotros. Que tantas. Personas que ni son sacerdotes ni nada. Y le ayudan mucho más a la gente que uno pudiendo hacerlo. Por eso hay que estar muy atentos todos. Y revisar. Que tengo yo por dentro de maldad. Que tengo yo por dentro de robo tal vez. Y ahí necesito empezar a purificarme. Es una bonita petición hoy para Jesucristo. Señor. Límpiame por dentro. Porque soy muy bueno para fijarme en las cosas exteriores. Lo que hacen o lo que dejan de hacer los demás. O yo mismo. Pero no soy bueno para fijarme en mí. Para trabajar en mi persona. Porque me duele ver mi robo y mi maldad. Y mi cochinero que a veces tengo por dentro. Y como me duele voltear los ojos hacia adentro. Entonces los volteo hacia afuera. Hacia afuera para ver a quien. A quien juzgo. A ver a quien yo me creo superior que él. Esa es la tentación del fariseo. Y a veces podemos tener rasgos de un fariseo. Hoy pues la enseñanza es fuerte. Pero creo que nos deja mucho, mucho para reflexionar. Y para pedirle a Dios. Andamos aquí porque queremos la gracia. Porque queremos caminar en fe. Porque queremos cumplir la voluntad de Dios. Digámosle hoy al Señor. Trabaja por dentro mi Señor. Y límpiame. No puedo limpiarme solo. Aunque quiera. Me limpio ahorita y mañana estoy igual de sucio. Manténme limpio Señor. Siempre revisando que es aquello. Que necesito purificar en mi vida. Les invito a que hagamos nuestra oración. Cerremos un momento nuestros ojos. Y pídele hoy a Dios que nunca te avergüences de predicar. Sobre todo con tu vida, con tu testimonio, con tu ejemplo, con tu honestidad. Pídele hoy al Señor que esa predicación, esa semilla de predicación caiga en terrenos buenos. Que escuchen la palabra. Que crezcan en fe. Y que se salve nuestra gente. Empezando también por nosotros y por nuestra familia. Jesucristo, hoy me invitas a fijarme en mi interior. Tú sabes que es lo que está sucio. Tú sabes cuál es mi pecado, mi robo, mi maldad. Ven Jesús, con tu amor y con tu fuerza y con tu poder. Y límpiame. Límpiame de mi pecado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te presentamos en mí el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino, tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Escucha, complacido, Señor, las oraciones de los que te suplican. Y al recibir la oblación de tu iglesia, concédenos que todos los hombres sean colmados del espíritu de hijos de Dios. De manera que, superada toda injusticia por la caridad, los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Luis Miguel y Carolina, Kika y Gonzalo, y Raúl y Patricia, que en Cristo, hace 50 años, 19 años y 36 años respectivamente, fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Recuerda también a tus hijos, Manuel, Juan Alberto, Paul, Enrique, Rigoberto y Jesús, Marín, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Oremos un momento por nuestros difuntos. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, tener misericordia de todos nosotros. Pedimos la salud para Julio, Patricia, Irania y Josefina. Y te damos gracias por José Andrés en su cumpleaños. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense la paz. Amén. 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 Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. Les invito a que proclamen la antífona de comunión después de mí. Con los frutos de tus obras, Señor, llenas la tierra para que obtengamos de ella el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Pueden acercarse las personas que van a comulgar. Nuestros hermanos en casa pueden comulgar espiritualmente en este momento. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Dado a quien perdimos, tu cuerpo y la muerte de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.